Y taladiosa de la cumbia interpreta el tema musical Déjalo ir, melodía principal de la telenovela Corazón Indomable. Muy contenta, la verdad es una canción muy bonita, yo creo que tiene mucho que ver con la novela y con sus paisajes que son maravillosos. ¿Usted lo escribió? No lo escribí yo, lo escribió Lalo Murguía y es una canción muy bonita, él es un chavo muy joven que ha escrito muchas canciones muy buenas en las novelas. Para hablar a lo macho, Alejandro Rubín. ¿Qué tal? Ahí están, Marieta. Está muy bonito el tema. Con guaguancó. ¿Con qué? Guaguancó. ¿Qué tal? Es de las que tiene, por ejemplo, en su género, de las poquitas que ha llenado y sigue llenando en el Auditorio Nacional. Cada que se presenta en el Auditorio Nacional es un quitazo y hasta reventa de boletos. Cuando podría ser que una grupera no puede vender esa cantidad, pues claro que sí. Y le han pedido más fechas, pero ella afortunadamente es de las que sí trabaja y aunque no es profeta en su tierra, porque fíjate que te parece extraño, pero por ejemplo la Margarita, la diosa de la cumbia, no es muy conocida en su tierra. Es colombiana y no es conocida. Pero aquí en México. No, aquí es un quitazo y de Estados Unidos también le va súper bien. ¿Y sabes qué? Es lo padre que cada concierto le cambia, le modifica. Totalmente. ¿Y sabes cómo le dicen algunos reporteros que conozco y lo dicen con mucho respeto, como un Gabriel Hernández de Azteca? Margot. 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 Y ella aguanta vara, ¿eh? Está bien, sí. Echa relajo. Yo me acuerdo de haber hecho unas coberturas con ella, bien sencilla, ¿eh? Sí, y esa vez de la presentación también ya me la quitaban los de prensa. No, y ella no se va, ¿eh? Y ella me dijo, no, 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 primero atiendo aquí al joven y ya después voy con ustedes a hacer los enlaces. Y otros también ustedes recordarán que en algún tiempo...